Noticia del Día Las extorsiones en Bogotá no paran. Comerciantes del barrio Prado Central aseguran que desde hace cuatro meses han estado recibiendo mensajes intimidatorios. ¿Quiénes estarían detrás de las extorsiones? Camilo, buenas noches. Rafael, televidentes, muy buenas noches. Al parecer detrás de estas extorsiones estarían estas organizaciones transnacionales conocidas como los Satanás y el Tren de Aragua. Estuvimos en la zona, hablamos con algunos residentes e incluso con algunos comerciantes quienes aseguran que estos mensajes intimidatorios han pasado los límites. Al parecer integrantes de esta banda han llegado a los establecimientos con armas de fuego. Comerciantes del barrio Prado Central en la localidad de Suba aseguran que están siendo extorsionados al parecer por la temida banda delincuencial Los Satanás. La gente ya no sabe qué hacer, ya se está volviendo un problema psicológico, ya hay gente que no quiere abrir los negocios y eso no al abrir los negocios pues ya se está afectando el comercio y se está afectando también la economía. Desde mensajes de texto y llamadas intimidantes han recibido desde hace varios meses una situación que los tiene bajo alerta. Pues los mensajes los mandan más que todo por WhatsApp. Usted sabe que todo negocio tiene su teléfono y se cuelgan de ahí y aprovechan para hacer por WhatsApp enviar y decirle a la gente que si no pagan determinado dinero pues que les van a acabar el negocio. Los amedrentan que probablemente hasta va el derramamiento de sangre. Incluso algunos comerciantes aseguran que integrantes al parecer de estas organizaciones han llegado hasta los establecimientos con armas de fuego para exigir la llamada vacuna. Porque la gente no tiene, es que la gente no tiene para pagar, la gente tiene su negocio, los comerciantes que yo conozco donde ellos tienen su negocio y escasamente venden para pagar un arriendo costoso y para subsistir. La gente no tiene para ir a pagar una extorsión. Aunque la situación ya ha sido expuesta por las víctimas ante las autoridades, las llamadas y mensajes continúan en el sector. Aquí, mientras no exista policía encubierta, entidades como el F2, como el DAS, detectives que estén de civil por todos los sectores, créanme que la delincuencia se la puede ganar a Bogotá. Varios talleres en este momento están extorsionando, pidiendo vacunas, entonces lo que hacen es coger los números que ellos tienen en sus letreros y llaman a pedir dinero, que si no el negocio se les va a acabar. El delito de extorsión, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, tuvo un incremento para este año del 47%, para un total de 110 casos reportados, 35 más en comparación al mismo periodo del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!